Hola, hola, cruceto, don Antuquito, doña Loli, hola amigos, oiga, estoy buscando a mi papito, a Trinopaminonda Astuta, a mi mamita, a la bigotuda, a la nena, ¿se acuerdan? Yo soy Peter Alexander, ¿se acuerdan de mí? La verdad que uno no se puede quitar esto, por favor, no se les olvide siempre, siempre con el tapabocas, pero ayúdenme a buscar a mi papito Trinopaminonda Astuta, a doña Amparito y a la bigotuda, ay Dios mío, voy a buscarlos, papá, papito. Hola amigos, estamos en el barrio San Marcos, Bogotá, Colombia, Suramérica, Planeta Tierra, en este sitio desarrollábamos una serie, una comedia que se llamaba Romeo y Buceta, y en ese momento interpretaba a Peter Alexander Tuta, el niño rico, el hijo de Tuta, el que no quería mover ni un dedo y que todos se lo dieran. Dame el niñito, pues, bajás a la cocina, me subís el agüita de manzana que ya se la tengo cocinada, me subís una... Ah, no, 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 mamita, hagamos una cosa más bien, coja al niño, a ver, cuédo con cuidadito, sígale dando el teterito, yo tengo que ir a la universidad a hacer una vueltica y no me demoro, sí, ya vengo. La historia principal de Romeo y Buceta era dibujar, pintar lo que era un barrio bogotano en este caso, pero era la sociedad de Colombia en ese momento a un nivel medio. Don Trino, el dueño de las Bucetas, Doña Amparo de Tuta, la paisa maravillosa, casada con el dueño de las Bucetas, y la nena Tuta y Peter Alexander, que lo interpretaba yo, una familia de barrio. En este barrio, San Marcos, era una casita como esta, hermosa, divina, de lo que eran los barrios populares. Si hubo, mamita. Si hubo, mamita. Ay, usted sí se demora, ¿no? Entonces existía el paradero de las Bucetas, que estamos ubicados exactamente en el mismo sitio, Las Margaritas se llamaba, ahí llegaban las Bucetas, estaba la señora del Chance, la que vendía el almuerzo. A los 18 años empecé a interpretar este personaje, era el hijo de Jorge Velosa y de Vicky Hernández, respectivamente Don Trino y Doña Amparo de Tuta. Bueno, Peter Alexander fue un personaje muy importante para mí en la vida porque me invita Pepe Sánchez a interpretar este personaje. No era muy importante en principio, pero fue pasando el tiempo o los capítulos y se convirtió en todo un varón, papito, yo soy todo un varón. Para mí significó muchísimo porque pasé a la universidad a estudiar cine y fotografía, pero simultáneamente estaba Peter Alexander Tuta. Entonces me iba graduando como actor al lado de Vicky Hernández, Jorge Velosa, como les digo, Luis Eduardo Arango, César Mora, Rey Vázquez, Rafael Borges, Cristina Penago. No se me quisiera, perdón, escapar, ninguno de los actores maravillosos que me tocaron en ese momento. Ya vengo, papito, ya vengo, mamita. Le decía Peter Alexander a la mamá y se escapaba, se escapaba del barrio. Inclusive, aquí tenemos unos vecinos que se acuerdan de la serie de Romoy Buceta, ¿no? Vean, los vecinos dicen que hace 30 años. Muchas gracias. Por aquí caminaba Peter Alexander dándosela de muy artista, ¿no? Porque no le gustaba hacer nada, como le decía Luis Eduardo Arango, bueno, para nada. Siete oficios. Aquí salía al ruedo, como decíamos popularmente, estaba el taller de Don Antuquito, estaba el taller de Cruzeto, estaba la tía Loli y estaba, lo más importante, el restaurante, el restaurante de las Margaritas. Vengan, acompáñenme. Y aquí era la calle de las Margaritas. Aquí era donde Don Truino, papi, no andas tuta, le daba cascarita de ganado y sacaba a Peter Alexander, papito, yo siento un maruto, un maruto, no me pegue, no me pegue. Y los sacaba corriendo aquí para allá. Invitadísimos a ver Romoy Buceta. Es la historia de una comedia de los 80. Bienvenidos. Romoy Buceta.